Música Con 4 misiles superficie superficie MM-40 Exocet, fabricados por Aeroespacial con un alcance de 70 kilómetros. Los misiles vuelan a muy baja cota hacia el blanco para literalmente caer sobre su objetivo en el último momento. Bueno amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Proce Chileno. El día de hoy les traigo un entretenido video sobre los excelentes, pero sobre todo eficaces misiles antibuque Exocet. Espero que les guste. La familia de misiles antibuque Exocet tiene su origen en 1967 en la compañía francesa Aeroespacial, que hoy forma parte de IATS. Ese año fue designado el primer integrante de la familia, el MM-38, el que es un misil antibuque Mar-Mar, es decir, el lanzado por un buque de guerra a otro buque de guerra. El misil se continuó desarrollando hasta 1975 cuando es lanzado comercialmente, luego de muchas pruebas y mejoras. En conjunto con el MM-38, se creó una versión de lanzamiento aéreo llamado AM-38, es decir, Airemar, el que sería lanzado desde aeronaves. La principal diferencia con el MM-38 es que el AM-38 incorpora un sistema de retardo del encendido del motor de un segundo, esto para evitar daños en la plataforma lanzadora. El AM-38 seguiría perfeccionándose para crear una nueva versión llamada AM-39. Este era más pequeño y ligero que el original, especialmente diseñado para ser lanzado desde aeronaves. Fue lanzado al mercado en 1977, encontrando clientes en Argentina, Bahrein, Brasil, Irak, Kuwait, Perú y Pakistán. Este misil fue precisamente el que daría fama a esta familia de misiles antibuque, cuando fue eficazmente utilizado por la aviación naval argentina durante la Guerra de las Malvinas en 1982, desde los cazabombarderos de ataque naval de South Brigade Super Etendard, de los que Argentina había comprado 14 unidades, en conjunto con una partida de misiles AM-39 Exocet. Para 1982, la segunda escuadrilla aeronaval de caza y ataque, desplegada en la base aeronaval de comandante Spora del Comando de Avisión Naval, había recepcionado solo 5 cazas y misiles, siendo todos utilizados en combate. Los dos primeros fueron lanzados el 4 de mayo a las 11.02 contra el destructor tipo 42 HMS D-80 Sheffield. Uno arreó el blanco posiblemente interferido por los sistemas de guerra electrónica del buque inglés, y el otro impactó al buque sin estallar. Sin embargo, igualmente este terminaría siendo hundido el día siguiente por la potencia del impacto. El segundo ataque sería el 25 de mayo a las 16.41 minutos, cuando es impactado por al menos uno de los dos misiles lanzados, el portacontenedores SS Atlantic Convayor, el que terminaría hundido el día 28 de ese mes. Es importante mencionar que el ataque originalmente era para el HMS Ambuscat, sin embargo, los aviones argentinos fueron detectados, activándose una cortina de SM desorientando los misiles. Los que reengancharon un nuevo blanco fuera de la cortina, para mala fortuna del SS Atlantic Convayor. El quinto y último misil sería lanzado el día 30 de mayo contra el portaaviones HMS R-05 Invincible, el que según los argentinos fue gravemente dañado, y según los británicos no fue impactado al ser desviado por el HMS D-89 Exeter. Una vez acabados los misiles de lanzamiento aéreo, la Armada Argentina utiliza como batería costera los misiles MM-38 del destructor Arasegui. La batería sería llamada Instalación de Tiro Berreta, o ITB, el que sería exitosamente utilizado contra el destructor HMS D-19 Glamourant, el 2 de junio de 1982, dañándolo sin lograr hundirlo. De hecho, el destructor sería años más tarde vendido a Chile y rebautizado como DLG-14 Almirante La Torre. Tras el conflicto, el misil ganó fama mundial, logrando nuevos clientes y creándose nuevas versiones. El misil sería profusamente utilizado durante la guerra del Golpo Pérsico por parte de la Fuerza Aérea de aquí, logrando adherir gravemente a la fragata USS Stark. Al tener un gran éxito en combate, el misil se siguió desarrollando, creándose nuevas versiones del mismo, tales como el MM-40 lanzado al mercado en 1993. Este misil incluye mejoras tales como un mayor alcance, además de poder ser lanzado en andanadas, permitiendo coordinar los ataques para dejar sin efecto el uso de sistemas antimisil del buque atacado. Del MM-40 se han creado dos mejoras. El MM-40 Block II, con mejoras principalmente electrónicas en comparación con la versión anterior, y la más reciente MM-40 Block III, esta última con un alcance superior a los 200 kilómetros, y con capacidad de ataque a blancos terrestres. Fue creada ante la necesidad de poder competir con el Harpoon Block II y el RBS-15 MK-3. La nueva versión del Exocet mantendría las características del Block II, mientras que incorporaría tecnologías creadas para otros sistemas de armas creados por MBDA, como el Turbo Propulsor Tri-40, que fue tomado del sistema de propulsión utilizado por el misil Kongsberg, y el sistema de guiado y navegación se tomó del sistema Vesta. Una vez aprobada esta fase, su desarrollo comenzó en 2004 para ser exhibido y comercializado en 2008, e instalado operacionalmente a bordo de las fragatas clase Horizon de la Armada Francesa en el año 2009. El misil cuenta con mejoras tales como el ya mencionado Turbo Propulsor Tri-40, navegación inercial mejorada, capacidad de adquirir blancos vía GPS, mejoras en el interfaz de lanzamiento y control del armamento, así como una mayor flexibilidad en la selección del perfil de ataque, logrando casi el doble de alcance máximo en comparación con versiones anteriores, capacidad de adquirir blancos terrestres y configurar white points en 3D. Además, el misil es compatible con las instalaciones de los operadores del MM-40 Block II, utilizando los mismos contenedores. Otras versiones del Exocet, como vimos anteriormente, es el AM-39 lanzable desde aviones y helicópteros, y los SM-39 lanzados desde submarinos. En Latinoamérica, el misil ha sido utilizado por varios países, como Argentina en su versión MM-38, MM-40 Block I y AM-39. Brasil los ha utilizado en su versión MM-38, MM-40 Block II, AM-39 y SM-39. Colombia, por su parte, ha utilizado la versión MM-40 Block I en sus fragatas FS-1500 clase Almirante Padilla, hoy reemplazados por los misiles surcoreanos Sea Star, mientras que Ecuador lo ha utilizado en sus versiones MM-38, MM-40 Block I y MM-40 Block II. Perú, por su parte, ha utilizado el MM-38, AM-39, MM-40 Block III y operará la versión SM-39 en los submarinos U-209 que se encuentran en etapa de modernización. Finalmente, Uruguay operó en su momento la versión MM-38 y Venezuela ha utilizado la versión AM-39 en sus aviones Mirage-50. En el caso particular de Chile, ha operado prácticamente todas las versiones del misil Exocet, siendo el primer cliente regional de los MM-38 los que fueron instalados en los destructores clase Almirante entre 1974 y 1975, es decir, en el DDG-18 Almirante Riveros y el DDG-19 Almirante Williams, además de las fragatas Leander, Lynch y Condell, que los traían de fábrica. También opera actualmente los misiles AM-39 desde los helicópteros SH-32 Cougar de ataque naval y operó los MM-40 Block II en las fragatas clase Leander cuando fueron modernizadas a inicios de los 90. Actualmente los sigue utilizando en la lancha misilera LM-34 Angamos que utilizan el binomio de SSM compuesto por 4 MM-40 Block II Exocet y 4 Gabriel MK-2. Además la Armada de Chile fue el primer operador en América Latina del SM-39 en sus submarinos clase Scorpene, o Higgins y Carrera, y posteriormente también los adoptaría en los U-209-400 Thompson y Simpson cuando fueron modernizados. Además la Armada de Chile también opera el misil MM-40 Block III C en sus fragatas clase M, FF-18 Almirante Riveros y FF-15 Almirante Blanco Encalada. Bueno amigos, antes de terminar este video les quiero anunciar que he creado un Instagram para el canal con la cuenta Procer-CL para que lo sigan y ahí trataré de subir noticias e imágenes de las Fuerzas Armadas Latinoamericanas, además de novedades de la comunidad de Procer chileno. Ahora sí que nos despedimos, espero que les haya gustado este video sobre los poderosos misiles antibuque Exocet. No olviden darle like a este trabajo y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!